VAMPIRO VAMPIRO HECHO EN PUEBLA Sonido vampiro, ay buquísimo Hola, hola Hola, hola Bueno pues jóvenes, vamos a decir ya bienvenidos Estamos ya en una transmisión Más de la Arracona Puebla Bienvenidos en este día miércoles Transmisión de dos a una En este programa especial Recuerden que estamos en vivo Transmitiendo hasta su dispositivo móvil Bienvenidos hoy Recuerden que estamos iniciando Bienvenidos Estamos iniciando ya Bueno pues vamos a ver Los primeros saludos Somos como Pancho Villa Defendiendo la pandilla Siempre una gran familia Pocos morros Niños en amor La cuarenta y dos La cuarenta y dos Frontera deca siete Yuri Zuleña Juanita lechuga Juanito lechuga Chocorron bigotes Chino Vallenos Una gran familia Pocos morros Siempre con nosotros Muchas gracias Primos manjaderos Cristian San Cristóbal Toluca Saludos para el mafiosito Esta Santa Rosita Saludos desde Toda la gente de Cuautla En este programa Estamos iniciando Vamos a seguir Serios Señores bienvenidos Así es como estamos Iniciando bienvenidos Estamos en Arracona Puebla Saludos para Kira Quien nos escucha Monterrey Por el pues Hugo Piña Palpacha Saludos para Panfino López Martínez Por el pues Saludos A San Durancino Hidalgo De Pan de su amiga La Ilegal Se llama Ahora lloras Ahora sufres Ahí nos quieren Todos nos odian Pero como En el cabina no Nos reportamos Chino Purkis Purkis Grindi Vamos a chiquis Vuelve Toda la cuadra Música Música Perrona Parece mi chamanco El papi chulo Omix Somora Alejandra Los herritas de Xeraca Ya reportamos Con nosotros Saludos para su esposa Diana Paredes De Flanquito Segundo Con mucho Pero mucho amor Siempre de regreso Contigo Que se escuche bien Perron Para el Brandon Que nos acompaña Bienvenido Que te encontró Amor El salto de muy especial Para Magani Allí en la colonia Desde marzo Toda su familia Saludos para todos ellos Para Maggie Órale pues Saludos para su novia La Piqui De parte de Eric Carrión López De regreso con nosotros Muchas gracias Víctor López De regreso con nosotros Órale pues Vamos a escuchar un sello Para él Música Ahora lloras Aún azufres Música Perrona Suena la música Con muchos sentimientos Para Largo Y el pequeño Yafén Siempre seguidas De rapino Que tú no me quieras Me toco un carajo Hoy de regreso Con nosotros Muchas gracias Saludos para Mis hijos Sofi Pablo Que los amo Allí en Trencerritos Puebla Capital De parte de José Francisco Órale pues Iniciando Talabandona San Diego Manzanilla Próximamente Yance Mendo Se llama Ahora Jonas De regreso con ustedes Bienvenidos Transmitiendo en vivo Para Jota Jota De Gami Para López Saludos para La Charly Saludos para José Francisco Música Música Oye, vos, vamos a ver, no te tocas el mundo vampiro Si, vamos, yo te doy con su herida, vampiro Me he puesto un carajo Que estés con cualquiera ¿Acaso no sabes que ya te olvidé? Un saludo muy especial a mi sobrina Araceli Que sigue durmiendo Y disfrutando de sus vacaciones Para Tijón Pollo Gente de Tecamán El Sound de México Oye, regresa contigo Siempre Oye, regresa contigo Déjala que se vaya Suena así, señor, la música en el Ecuador Ritmo Traicionera Traicionera Me he puesto un carajo Que tú no me quieras Me he puesto un carajo Vamos a Juan José Cruz Todos los sabrosos de los próximos 23 de diciembre En San Diego Manzanilla En San Diego Manzanilla La participación de Sonido Vampiro Todo gratis Invita al famoso Luqui Ahora después Allá nos vemos Próximo 23 de diciembre San Diego Manzanilla San Diego Manzanilla San Diego Manzanilla San Diego Manzanilla Y con el vino del Perú Bueno pues jóvenes Vamos a continuar En este programa Seguimos con cada uno de ustedes Bienvenidos Estamos ya Iniciando Bienvenidos En esta Tardecita de miércoles Bueno pues saludando A toda la banda Que está con nosotros Saludos Para la mejor organización Niños Cernura Toluquina La Peña Pitufo En Prensa Saludos A Cochilloco En el puerto de Veracruz En el puerto de Jarocho Bueno pues jóvenes Vamos a bailar Eso nos dice Música El carnaval en Guaranda Vamos a bailar Saludos para El alguno de los Tocatimbres Hola pues Y ahora portándose El famoso Gossi Su esposa Andy Yomani San Miguel Hola pues Saludos para La mejor organización Niños Cernura Toruquina La Peña El Pitufo Y el Fresa Vamos a bailar Saludos de La Ciudad de México Claudia Medina Huerta Hoy con nosotros Muchas gracias Música Suena el carnaval En Guaranda Abre el amor Hoy en Dicendo Claudia Medina Huerta Hoy te regreso con nosotros Suena el carnaval El famoso cuñado La Cuatrita en Nueva Imagen Próximamente ya Se presenta en las Lomas Andale Mueves Sigue Son Ritmo El ritmo de carnaval No se asusten No pasa nada Son los graciosos Clubs Y Nacía Carduño Anunciamos a llegar Este saludo va para La Pequi De parte de La Santino Y todos sus discípulos Abre el Mueves Ahí va Se llama carnaval En Guaranda Así iniciando con las bus Mismo de cueva Real Fuerza Emplia De parte de Lalo Abre el Mueves Saludo para Orenio Que está Asando la banda Abre el Mueves Saludo para Es el Petit Que está Andale Mueves Con nosotros Muchas gracias Suelta Chiquichan Si señor Se llama Bernabal En Guaranda Hoy iniciando Para el S. Dandy El que en lucha Metánica Se la poplar Que sabrosas De Guasanta Para Orenio Que está Sando la banda Saludos de Uri Canta Desde La Tlauqui ¡Órenle pues! Ahí con nosotros De regreso Loco se reza ¡Órenle pues! Saludos para La Mata de la Rácona Saludos del Vampiro De Publiciones De Publiciones Montana Producción Es Ben Usárenle pues ¡Sin con nosotros! ¡Órenle pues! Dice Raiden Hanson Abuelo Gómez Fusio Poño El famoso Bofo Gocosi Su esposa Andy Yuvana De San Miguel Zona Sur La familia Ortiz Gano Adnan Ya sintonizándose En el Tallena Aquí 16 de septiembre Sí señor Todos saludos Para ellos Famoso Rey Del Papi De regreso Con nosotros Muchas gracias Toda la banda Carpintera Saludos Para los banditos Agríos Del Oriental Puebla De regreso Con nosotros Muchas gracias Sigue Zona Dice Entonces arriba Los abajo Hoy te apoyamos Por tu bonito trabajo Chicos malos De Capulá S.J.G. José Javis Confi Edgar Pelotas Y Dices Siempre contigo Suena el ganabal Miserioso Hasta la Unión Americana Bueno pues A ver cuándo Nos mandan a chamar Porque aquí Hacen chingos de frío Trencan el chanago Organización de la Nía Exponiente Fuerza 2000 El Gótico No se importa No se ve No te toca Sonido vampiro Sí hermano Yo quiero ir Con sonido vampiro Saludos Para Wetland De parte de Jesús Saludos A los presas Del baño Y del chango Que están con nosotros De regreso Suya Ya con nosotros S.J.G. 30 de Chonaca Organización de la Nía Exponiente Fuerza 2000 ¡Ole más! Hoy con nosotros Muchas gracias Mi camarada Sonido Misterioso Hasta la Unión Americana S.J.G. Hoy con nosotros Muchas gracias Desde la RACOMA Puebla Ahí va Ahí va Ahí va Saludos de parte De Daniel Para Rosa Que la quiere La ama mucho Con mucho pero mucho amor Saludos para B y TNN Chilli Para Chilli Nancy Esas churbias Que ya se pongan a bailar Como no Con el rey del bafle Ahí va El rey de las churbias Saludos para En orejas Pizza Pizza ¡Ole más! Saludos para la familia Casi De parte de la familia ¡Venga! Del cine Para cuarenta y dos Para los unidos Mariosos locotes Y no se duda Toluquita Lo bella A dos de Pero pues Ya se va Jóvenes Continuamos Vamos a mandar más Saludos a 30 De Chonaca Jefe de Jefes El Fede López La Fuerza 2000 La Yancana Y toda la banda De la 10 Saludos a Eli Furno Rosas Que está con nosotros Muchas gracias Por su invitación Arracona Puebla Recuerden que estamos Ahí vivo Continuamos Bienvenidos Bueno Saludos Saludos para la familia Hernández Hasta Sanluquitas Amén Saludos para mi esponso Lemi Palma Que la ama Mucho De parte de Caterin Saludos al pequeño Alex Está con nosotros Muchas gracias Continuamos Bienvenidos Recuerden que estamos Para mandarle todos Saludos en este programa Superespecial Continuamos Saludos para El pequeño Alex De parte de Mariela Saludos para mi esponso Lemi de Palma Que lo ama Mucho de parte de Caterin Que está con nosotros Bueno Muchas gracias Continuamos Seguimos con ustedes Jóvenes En esta tardecita De miércoles Continuamos Bienvenidos En este programa Estamos programando Más música Para que usted Lo disfrute Lo que quiera que esté Bienvenidos Continuamos Música Para usted Vamos a recordar Jóvenes Un tema De 1982 A cargo De el conductor Pasón López El tema Nos dice Se llama Sin Orale Vos Sandoz a toda la raza Zandera Desde Mérida Yucatán Olé Vos Alberto Reyes Cruz Sironizado Arracona Sandoz a la mar de la racona Sandoz a la mar de la racona De la mar de la racona De Pueblos De la noche Muchas gracias Para el famoso Pato San Felipe Contigo De regreso ¿Quién? Su lindo Conseguirá Porque un amor Sandoz a la noche El pancingo Sangel Martínez De estar con nosotros Muchas gracias Sandra Milena ¡Para Gozadera! ¡Para Gozadera! Para los malditos parias, hoy con nosotros, reportándose en los morros de Callejón, en el Sancombe, Maza de Cumbia, Maza de Bampino, Lascarina de la Bella, en Noren, el Chumbas, el Chimbo, están con nosotros el Chimbo, el Chimbo y el Diamante de la Buena. Lascarina de la Bella, de regreso. Lascarina de la Bella, de regreso. Luna Hernández, de la Sández, siempre de regreso con nosotros, siempre me gusta la música, Sández, y la música de la Yer. Luna Hernández, saludos desde Los Mochis, para Turoquita, La Bella. Hoy de regreso con nosotros, para Perico, no con Santanita, La Bella, desde Bahía, de Ceguatunco. Oye, poes, ya disfrutando de las vacaciones. Te voy a sentir, la ausencia de mi amor, para que sepas tú lo que es estar sufriendo. Saludos para el Chuchín, que son Femmes, y manos de Sonido del Rey. Ayer en la colonia, desde Marzo, ya nos estaba olvidando Richard Ray. Y no me sigas más. Este tema para todos los de las personas que les gustan, la música de ayer, pero muy especial, para mi canalito Richard Ray. Como la baila, como la goza, y dices... Sández con la música de ayer, Saludos para Alex, desde Tijuana, Baja California. Que está con nosotros, saludos hasta allá. Sigue. Te voy a sentir, la ausencia de mi amor, para que sepas tú lo que es estar sufriendo. ¡Adiós! Y así comprenderás, lo que yo padecí, saludo de mi familia, y dejo ya hace tiempo. Más a luz, para el famoso Noreng, desde San Cosme, Más a de Cusco, de Azcala, el chino el champo, diamante, el chino el mono, para el famoso Chimbo, toda la bandera, los monos del Callejón, siempre apoyando papito de corazón, muchas gracias. San Cosme, Más a Tecumbia. ¡Órale! 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 De regreso con nosotros, muchas gracias. Un saludo muy afectuoso. ¡Jazma! Hecho en Puebla Sonido Vampiro. ¡Ay, riquísimo! ¡Buenos jóvenes, viene Música del Ecuador! ¡Continuamos con ustedes! ¡Bienvenidos! Miércoles, transmisiones de 2 a 1 de regreso, bendito serios, estamos con ustedes, transmitieron, mandando saludos, poniendo música, para que ustedes lo vayan y lo disfruten. Sondido Mampino, la saluda, la famosa Nena López, que está de regreso, muchas gracias por apoyo, gracias a Nena López, por estar sintonizando la regla con la Puebla, en todos los horarios, una del grupo Fantasma del Perú. Vamos a programar, a ver lo que sea, te lo ponemos. ¡Buenos jóvenes, vamos a bailar todo el mundo! ¡Buenos jóvenes, y lo de la música del Ecuador nos dice, tengo miedo de perderte! ¡Para bailar y gozada! ¡Siñor! ¡Tengo miedo de perderte! Nena López, gracias por los saludos, eso es por sintonizarnos. ¡Salud para la salida, bajada, de San Marín, de Zubelunga! ¡Todo el Dios, salida! ¡Saludos a la familia Díaz, Amozón, Puebla! ¡Hoy de regreso contigo! ¡Sobre! ¡Viene la lenda, eh! ¡Hoy de regreso contigo! ¡Sobre! ¡Hoy de regreso contigo! ¡Hoy de regreso contigo! ¡Hoy de regreso contigo! Para la gente Allá en Cuernavaca Pero muy especial para Carlita Siempre buena música Música en Ecuador Tengo miedo de perderte Dice No sé si es demasiado Me digo Yo sigo enamorado Pienso mi amor Estuve equivocada Franco Efraín Hoy te rezo Saludos desde Capisla Morelos Para la licenciada Adaneri Saldívar Para las familias En Amozón Puebla La nena López Hoy te rezo Saludos Tengo miedo de perderte Suena Buzzinga en Ecuador Saludos 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 Para Saludos Bajanta En San Martín Desmerlucas Tolunión Saludera Saludos Saludos Sí señor Saludos 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 de querer, como es que dejo de soñar, como es que dejo de pensar en ti, yo no supe valorarte, yo te tenía como un juego, nada más, fue algo que tu me ganaste, como soy el que llora por tu amor, llora por ti, yo sé que te he fallado, un poquito pero, no sé si es demasiado, me vi por ti, yo sigo enamorarte, fue mi pienso mi amor, estuve equivocado, reconozco mi error, regresa por favor, yo necesito dejo de ti, no puedo estar sin ti, como se vive todo mío sin tu amor, regresa por favor, yo reconozco fue mi error, no puedo estar sin ti, como se vive todo mío sin tu amor, y como se vive todo mío sin tu amor. sonido vampiro, riquísimo. Pero empezamos, vamos para el Juanito Pachangas, que está con nosotros, y la nena López, siempre pendiente de la racona, y todas sus estrellas, siempre saludando al rey Topo Canel, y sonido avena, por el pues, para el sonido rondo, a Chantla, sonidero, sonido tierno, y la nena López, para el rey del barrio, sonido Andy Neocarpan, México, hermanos Castro, que está de mi caso con nosotros. Bueno, los jóvenes, vamos a continuar, estamos programando la música del grupo Fantasma, para mandársela directamente hasta su pantalla, audio digital, serio para Luna Hernández. Es el grupo Fantasma, Luna Mía, San Pagloso, de Chasla, Oren Buens, para bailar y gozar. Es el grupo Fantasma, Nena López y sus mosqueteras, tres mosqueteras, de regreso con nosotros, muchas gracias, gracias por el apoyo. Luna, luna amiga, luna amiga, luna amiga, los que tengas presente apoyando, siempre papitas de corazón, luna dile que espero, por la noche, el tema para luna, Ramón Salando, trinta de chamaca con nosotros, el rey, No sé qué tiene tus hongos, no sé qué tiene tus labios, quiero decirte que de ti, que de ti me enamoré, Rebeca, eso lo dice el Cherokee, tacha la gran familia de por vida, y para siempre. Solo un beso, un beso, un beso de amor. Muchos nos quieren, muchos nos salgan los monos del callejón, si no nos vamos haciendo historia. Por el chuba, champo, el chino, diamante, cumbias. El mono chivo, chengas, para la barriera de San Cosme, pásate cumbia. Los calines de la bella. Una rola se llama, el canto de los niños pobres. Cumbia de la hierba. ¡Ale, pues! ¡Ahí vamos! ¡Sol! En gato de los niños pobres, para Marcos Ibarra. ¡Les salgo nosotros! ¡Luna, dile que espero! ¡Por la nochecita, junto al río la espero! ¡Robaré de tu fulgor! ¡Besos! 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 Saludos para la familia Galicia, Colonia Linal, que está con nosotros. ¡Llegó el Teresitas desde Chicago! Hoy con nosotros, hoy con nosotros, muchas gracias. ¡Se llama Luna, Luna, Amina! ¡Órale! Saludos para el Guaguá. ¡Saludos para el Guaguá, de la Federal del Mocul. ¡Sus apisones! ¡100% vampiros de regreso! ¡Muchas gracias! ¡Luna, dile que espero! ¡Para Anzami y su esposa, Olga 100% amor! ¡Para los primos holgueros de Castilla Carduño, Rafita Morro, San Diego, Edgar René, ¡Ese chivi, siempre contigo! ¡Y del día su calor! ¡Para pedirle perdón! ¡Saldudos para Katy! ¡Y las mosqueteras de corazón! ¡De regreso con nosotros, muchas gracias! ¡Llegó el Teresitas desde Chicago! ¡Y del día su calor! ¡Para pedirle perdón! ¡Por solo un beso, un beso de amor! ¡Por solo un beso, un beso de amor! ¡Saldudos para Flamio y Leomar, desde la República Dominicana! ¡Saludos a la República Dominicana! ¡Para Katy Martínez, mosqueteras presentes! ¡Horale pues! ¡Las tres mosqueteras! ¡Hoy te regresa a la racona Puebla! ¡Ahí va! ¡Solven! ¡Para Katy Martínez, mosqueteras de corazón! ¡Para Flamio y Leomar, desde la República Dominicana! ¡Luna Hernández, saludando a Gustavo Danza, del 20 de fe! ¡Toda la familia de Lina Colón desde Marzo! ¡Horale pues! ¡Horale pues! ¡Para pedirle perdón! Por solo un beso, un beso de amor Ya se va Probaré de tu fulgón Y de ti a su calor Para pedirte Por solo un beso, un beso de amor Por solo un beso, un beso de amor Probaré de tu fulgón Y de ti a su calor Para pedirte perdón Por solo un beso, un beso de amor Sonido vampiro Ay, riquísimo Una cumbia con cuepa Para la nena López Sabemos para la nena López 100% masquetera de parte de Katy Martínez Vale pues, vampirazo para ella Para que lo escuchen La segunda es el dispositivo móvil Bueno pues jóvenes, vamos a con placer Vamos a recordar el llanto de los niños pobres Ahí va Los invitados Próximo 9 de diciembre Allá nos esperan Es el llanto de los niños pobres Es el llanto de los niños pobres Y de ti a su calor Es el llanto de los niños pobres Amar con nuestra verdad Ritmo de acorrión En mi mente un pensamiento Cresque Un seguimiento Por este amor por ti Porque te amo Para mi mujer Mi pequeña revés de parte de tu loco Enamorando Cherumbi Amor amor Siempre contigo Amor en llamas Salud Salud Pancho Siempre con sonido El llanto de los niños pobres Salud Para sonido Medellín Desde Toluca Saludos para el Roberto Beto Topate Neucalpan Y Salmito Papiro Muchas gracias Que bonito Saludos a este salido castigador De Jesús Juárez Saludos a este salido Saludos para la familia Juanca de Ibarra Desde Puebla, capital Para nombrados amigos conocidos de la Rusia Varios que son Ramón Somerina Sama Sonido Papino Señor Perrón Gracias Saludos al Panchi Siempre el sonido Saludos a este salido Cuántas veces he visto Por llorar Con esa gente que reclama por un pan Niños que vienen Sonido Para que gritar Para que llorar Calma Mi papá que va a llegar Famoso Fer Órale Otra rola La de Buena Mariposa Como dice Saludos a Puebla Desde Guadalajara Jalisco Parancheos Saludos a Pampino De parte de Adolfo Rodríguez Se regresa con nosotros Muchas gracias Adolfo Rodríguez Son la familia Ya La Corintia 12 de Marzo Sabe Elena López Raconera El corazón Muchas gracias por el apoyo Dice Cuántas veces he visto Por llorar Por esa gente que reclama por un pan De cinco años pañuelos de tres valores Cada pena lo decía Réme Eres el amor de mis amores Amor, amor Siempre muere inalcanzable Sonido 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 Toda la bandota De los dos de paso Siempre ponemos de Pampino Saludos para los años de Pampino Corintas Cumbias De parte de Cati Martínez A ver pues Muchas gracias Que sepa nuestra verdad Escucha mi grito Dice Y ya se va Ya llegaron los señales A San Patrón del Monte Parece Chiquilín Y el Calipa Que están de regreso con nosotros Muchas ganas Siempre poniéndote Sonido Vampiro Ay, riquísimo Buenemos amores Vamos a continuar Dice Yo llegaron los ilegales De San Patrón del Monte Para Chiquilín El Calipa Dice Saludos para mi sobrina Wendy Que es su cumpleaños De parte de Adolfo Rodríguez Luna Bueno pues Muchas felicidades A Wendy Que hoy está cumpliendo años Muchas felicidades En nombre del vampiro Y toda su familia Saludos para El S Chombie Y sus zombies De parques Órale pues Todos los dieciocho De Chochapa Órale pues Que están con nosotros Muchas gracias Por asintorizar Barracona Bueno pues jóvenes Estaban viniendo Algo el ritmo de cumbia Al ritmo de la cumbia Huepa Si señores Le puedes Una cumbia con huepa Cuán o la cubana 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 Suena Sabroso Para sonido el tomo Sonido en la mana De parte de Karin Martínez Que está con nosotros Muchas gracias Sando de noche Y tendrían realmente Pienso todo el día Lo dice el Cherokee Esos han enamorado El muchacho Andrés Suelta el Chiquichá Esa para la nena López Que quería una cumbia Con huepa Todos los dieciocho De todo Los dieciocho Es Angelito Le puedes Regreso con nosotros Muchas gracias Muchas gracias Para los eleganes Parece Chiquilín Chiquilín Su gran amor 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 Baby Te regreso con nosotros Muchas gracias Música Santa el Chiquichá Santa la Guaracha Saludos de la descendenza Para la organización Claudios Música Música 1,2,3 Desconocidos de Filiación Otra vez Música 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 Saludos de Chiquichá Saludos de Charnay Que aún así está chambeando Depende de su carnal Adolfo Rodríguez Saludos para los poñeros De Santa Cruz De Pexpa Depende de Relly Sánchez Depende de Relly Sánchez Depende de su reino Es el dieciocho De su chapa Guerrero Depende de su chapa Cumbia Cumbia Hecho En huevo Son ellos De la dieciocho Sochapa Guerrero Hoy te regreso Muchas gracias Música Para Minera López Depende de Gatti Martínez Saludos 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 para la lupita Saludos para la organización CND 19 Tlatepango San Pablo Del Monte Depende de Friques Hoy te regreso Para ese chino Ese chino El yos hasta Sarasota Florida Hola López La de Buena Mariposa Buena Rola La puedes poner Para todos los Arrastrados De la veintiocho Poniente Hola López Saludos para que no hay Y te regreso No hay Estas sonido En la veintia Saludos para el chino Y el chino El Jens A esas razones murida, continuamos bienvenidos Saludos para los homies Azakansa City Que están con nosotros Los conocidos de la pequeña de los dos Siempre con papi, los de ellos, pero muchas gracias Vamos a escuchar su sello Para mis adecuados desconocidos allá En lo que viene siendo la pequeña Transilpan Si nos puedes complacer con la canción de Salida a Colonia Para toda la banda del centro de la 10 y de la 22 Siempre contigo, donde después vamos a programar Saludos para la familia con Ranco Bueno pues jóvenes, vamos a continuar en este programa Continuamos Vamos a recordar ese bellísimo tema Acá de la música del antiguo nos dice Buena Maripos Para toda la banda de Ciclas Aguilar Saludos para el doctor Maki Ticero, pero la banda Ticero, el rey de la banda Sobre el desecho, el famoso angelito Para la familia con Ranco Dice Dice Para los 18 Vamos Angelito Saludos para la banda de la lomba Esperando la posada de Arracona Y abrense mamete Hugo García Barranco ¡Suscríbete al Dr. Ciclas Aguilar ¡Suscríbete al Dr. Ciclas Aguilar Dice Salud para Alisson y su papá en sonris Bueno, buenas tardes, amigos, Aníbal Pino Marcos Ibarra, tranquilos, tranquilos, no está temblando, no está tocando Solo está tocando el Salud Papino Estamos apoyando de parte de los señales para Chiquilín, Canibán Y Lanz Vigión, con la patata, de parte de Jesús Alemán, para Daniel Y Tiana, amor, 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 hasta la pequeña transempatia Puebla capital, Papino, salve contigo, Perla Para el pequeño D, desde Tepito Saludo a Ando, que no tuvo clases, Anderboy De parte de Eder Mujica Salud para Alisson Salud para Alisson y su papá en el amanecer El pequeño D, desde Tepito Saludo a Ando, que no tuvo clases La banda de los desconocidos, allá en la pequeña Transimpatia Siempre contigo Salud para Alisson y su papá en el amanecer Sonido a Ando, que no tuvo clases, en la pequeña Transimpatia Se hace más Salud para Alisson y su papá en el amanecer la música de ayer, para el famoso Gustavo Taza famoso Rey del Bafle todos mis compañeros para Katy Ontar, desde que se fue, para el Rasguños era López, siempre con su vampiro a veces puedes poner la copia para el Gustavo, para el amor de su vida, de parte de Gus ¿Quién es el amor de su vida, Gus? Bueno, pues jóvenes, vamos a continuar vamos a poner este tema, lo dice Recordando la música de ayer Saludos Un saludo para el señor de Papino Desde Salinas, California ¿No le puedes? Toda la gente de California que nos ve y nos escucha a través del bordel de la Rancón a Puebla y va Saludos a Salinos Robótico y Salinos Coñote ¿No le puedes? Pónganme solo, me quedo a esperar para Andolfo Rodríguez Luna Hoy de los días, muchas gracias ¡Sobre! Nos dice ¡Escucha la letra! ¡Ahí vamos! ¿Cómo estarán mis hermanitos? ¿Varió los años que perdí? Quedando sola mi viejita mi padre el cielo se llevó Siempre besándole a Salinos Robótico al famoso artista Robótico que sigue castigando que sigue encarcelando ¡Ole, Mois! Entre los brazos de su amor ¡Santa Colonia! ¡No, Mois! No, Mois! ¡No, Mois! ¡No, Mois! ¡No, Mois! del Valle, todo confirmado, para el Pabeli y el Charrasquedo, llegaron sus papis oídos 18 de Chocapa Guerrero, ahí dice el dibujo Angelitos del Olivo, es el Socle, ahí en Toluca, el rey del Valle y su amor, 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 Lula Hernández ya se va, muchas ganas de intonizarnos, gracias compadre de padres de toda la banda, seguidora, la banda de la segunda organización de la 10 Poniente, Fuerza 2030 de Chocapa Guerrero, siempre contigo de corazón, saludos Pampino, ahora el Valle, ahí está su tema Raúl Salonao, toda la banda de la 10 y de la 22, ¡sobra! Pampinazo para Corabiel, Capri en la Padeo, Pampinazo para Corabiel, Capri en la Padeo, Salud para los chamacos, Eise, de San Padrón del Monte, para el Chiquilín de Segurón Amor, Meinti, está en regreso con nosotros, sí señor, ¿cómo se llama? Salista Condonia, para los chamacos, conocidos chamacos, Jaribe, Guerreros Blues, Chocomapinos, Liestas, Carroñeros, Brujas de la 15, ¡cuervos! dos chamacos, son y de la ensayo Perrón, para los chamacos, el campamento 2 de octubre, después de Mario Juárez, ¡cuervos! todos los sueños 18, ¡buena cumbia! palomitas de maíz, porfa, ¡huele más! saludo para Entrejo, el Matman, Pamila, el Hop, toda la banda de Impera, y la banda de Bertel Largo, ¡huele más! ritmo, ¡ahí va! ¿Cómo estarán mis hermanitos? varios los años que perdí, quedando sola mi viejita, mi padre. Bueno, ya nos vamos a despedir, muchas gracias. ¡Adiós! Siempre rezandole a Zarita, ¡que me llamo! nos vemos la próxima semana, día miércoles, aquí mismo, transmisión de la C1, ¡aquí nos vemos! ¡Suave! Zarita Colonia, patrona del pueblo, no quiero barreras, no quiero manchantes. ¡Dice! Y el sonido espectáculo de, sonora tropical. Se llama Zarita Colonia, para los de la 10 y la 22. ¿Quiere con papinos? Sí, señor Raúl Solando. Saludos para Andrejo, bandas del papino, yo, yo, la banda, Invera, y la banda del Mercado Hidalgo. ¡Rimo! ¡Ya nos vamos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Como estarán mis hermanitos Varios los años Para Andrejko Fatma, Papi, Milfong, Tom, Banda Y mira Para el Michael Gallo Saludos para el John De la bella Rusia Hola pues Hola pues para hablar con la canción de Ray Mix Del que sea ahora pues Para Edgar Con nosotros muchas gracias Ritmo Ya se va Ya nos vamos muchas gracias Que decido me los cuento hasta la próxima Y ha sido espectáculo de Sonora tropical No se les olvide el próximo 9 ya En la colonia del Valle Al Muenz Próximo 9 de diciembre ya los esperamos Para que lo gocen Para que lo vayan y lo gocen Próximo 9 con los jugosos de Valle Y el 14 nos vamos A la frontera 42 Ándale pues Con el famoso JJ Hola pues Ya se van Como estarán mis hermanitos Varios los años que perdí Quedando sola mi viejita Y hoy nos vamos a despedir muchas gracias Salud Siempre besándole a Sarita Que me libre de todo malo Y con mi beso a mi zapita Que ya me den su bendición Música Sarita Colonia Patrona del pobre Salud especial para todos aquellos Amigos y amigas que cumplen Años en día de hoy Muchas felicidades Música Recuerden que estamos con ustedes La racona Puebla Y el vampiro Transmisión de dos a una Ya nos vamos a despedir muchas gracias Nos vemos próximo miércoles Ya se va Música 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 Bueno pues jóvenes hasta la próxima Ya nos vamos a despedirnos Nos vemos el próximo miércoles Los tíos necios de Enzonalpan Temuella Hola pues que estamos con nosotros Muchas gracias Ahora si jóvenes Ya nos vamos a despedirnos Hasta la próxima Nos vemos el próximo día miércoles Aquí en transmisión De soportar favorito Por tan solidero La racona Puebla Señores hasta la próxima Nos vemos Que Dios síndrome los cuide Hasta la próxima Música 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 Gracias.